Esto creo que debería de ser grabado dentro de los archivos de nosotros, porque para mí es una emoción tan grande como inmigrante, como ahora ciudadano de los Estados Unidos, es de poder ayudar a la parte migratoria, a la parte de inmigrante. Y hoy me llena de orgullo cuando en la mañana recibimos una noticia de una persona que completamente en el limbo, sin ningún tipo de esperanza migratoria. ¿Por qué? Porque el caso se ve complicado. Desde el punto de vista que tú lo veas, es un poquito complicado. Y tienes que tener, a mí, yo cuando fui a la escuela, Wendy, de leyes, encontrábamos que me decía, uno de los abogados que me daba clase decía, tienes que buscar a una persona cuando tiene un caso que tenga raíces, raíces, que tenga ahínco, que quiera ganar el caso, que quiera pelearlo, que tenga ese entusiasmo para que pueda tomar información correcta y la pueda escribir, dar detalles de una evidencia para poderla ganar. Porque para eso es que son las leyes, las leyes son para proteger. Este caso me conmovió muchísimo porque qué feo es estar en el limbo, qué feo es no tener un social security, qué feo es no tener un permiso de trabajo, qué feo es no tener una residencia legal, que no tengas una licencia para conducir. Y cuando tomas ese caso y tú ves la situación que pasa en Latinoamérica y donde nosotros lo que hacemos es tomar información de gente, está bien, la comunidad nos ayuda, pero tomamos información de gente que no son abogados, que no tienen conocimiento, que no están autorizados por el Departamento de Migración, que no están autorizados por el Departamento de Justicia y se van creyendo la nube de cosas que no se pueden hacer y te quedas en el limbo. Y esta persona la trajimos de la oscuridad, leyendo la documentación, viendo qué potencial es el que puede tener esa persona, cuáles son los vínculos con los cuales las podemos relacionar, cómo podemos entrar en ese caso, mucho tiempo de dedicación, muchas horas de evidencia, muchas horas de tomar cualquier abogado y a eso vengo, a la parte de Maurín y vengo que dio la asesoría y que nos reunimos y dijimos, bueno, este caso es un poco complicado, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y Wendy, hoy recibimos la noticia que la persona va a tener una legalidad en esta gran nación y creo que es uno de los triunfos que yo creo que en el año 2024 debemos de anotar una raya, como decían, al tigre, porque es importante, o en este caso a la fundación, porque es tan interesante ver el proyecto y cuando tú lo ves concluido y cuando tú ves que esa persona tiene un documento en la mano donde dice, tengo social, donde dice, tengo licencia a manejar, tengo permiso de trabajo, tengo un estatus. Cuando estaba en la oscuridad, yo lo único que le pido a las personas es que empecemos a pagar impuestos, que busquemos la manera de amar más a esta tierra y amar más a la nación donde nos van a dar nuestros sueños que sean realidad. Y eso creo que TFKM Foundation logra, y eso son rayas que nosotros vamos ganando cuando tú ves un estudiante graduarse, cuando tú ves esos niños con esas mochilas, cuando tú ves entregando, ¿cómo se llama?, los juguetes, cuando tú ves esa gala, cuando tú ves todos esos proyectos que hemos hecho, este sueño que es una realidad el que podamos estar transmitiendo desde el Doral, desde que un sueño que empezó un octubre 11, ¿no?, un octubre 11 del año 2016, y que empezamos ahí con una, con una tablet, con un muchacho que no conocía absolutamente nada de lo que era la comunicación y que nos fuimos metiendo y nos fuimos metiendo y que hoy estemos administrando o empezando a administrar una cadena hispana como es la 1450 AM 101.9 FM Radio Luz Miami. Radio Luz Miami no está trabajando en la 101.9, pero le prometo a toda la comunidad que en menos de cuatro meses esa emisora, la 1019, va a estar en perfectas condiciones transmitiendo a nuestra comunidad y transmitiendo también en la 1450. O sea, son proyectos y nos sentimos orgullosos, Wendy, de poder ver cómo esta fundación tiene tantos recursos porque juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Y has dicho algo muy importante que es, creo que es esencial encontrar una persona que entienda el desarrollo de todos estos procesos y qué mejor que nosotros, que todos somos inmigrantes y qué.